¡Uff! Desayuno, la comida más importante del día ¡Hola, mi amor! ¿Estás con mi trabajo? ¡Bien! Un poco estresante... Pero... ¡Bien! ¿Diez minutos? Ok, no, cinco entonces, cinco ¡Cinco minutos! En cinco minutos llego Sí, 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 sí Pero no se vayan a ir sin mí porque habíamos quedado desde la semana Ok, ok, ya, ya voy, ya voy Me estoy poniendo los zapatos y ya voy para allá Me queda cinco minutos tu casa Creo que se me están chocando los peces Ya estoy, ahorita ¿No dejes eso ahí? ¿Por qué? Solo vamos a ir a la esquina No, pero ¿y si me dan ganas de jugar en la esquina? Luego los pierdes y estás llorando Yo jamás he llorado ¿Uno o no? No, uno así Ok Voy a dejarlo otro ¡Ya! Acuérdate Se acabó el libro ¡Jale! ¡Bien rápido! Un chocolate más Y... Bueno, los trastes porque... ¡Ugh! Tengo muchas ganas de los trastes ¡Ugh! Daisy, ¿cómo estás? ¿Qué vienes a visitarme? ¿Cómo has estado? Cuéntame Bien Bueno, ¿quieres algo de tomar una cerveza o un pinto? ¿Tienes dulce? ¿Algo dulce que tomar? No ¿Dulces? ¿Dulces? ¿Chocolate? No sé, déjame checar Pero... ¿Y qué voy a hacer mientras en lo que tú tomas? Siéntate un rato ahorita Ahorita te trago tu dulce ¿No tienes juegos en tu celular? ¿En mi celular? ¿Qué tipo de juegos? Oye, ¿y tu perrito? ¿Tu perrito? ¿Puedo jugar con él? Shui... Eh... Shui ahorita está dormido ahí Ah, bueno, entonces... Otro día vengo cuando esté despierto No sé si la chamarra así o así ¿Tú qué dices? Así, ¿verdad? Así, así... Ya voy a decirte una pregunta súper importante del trabajo Yo creo que me van a promover Amor, deja de jugar con eso ¿Por qué? ¿Te vas a quemar? Stop Tengo magia en el dedo, mira, mira Stop Baby ¿Viste que me hace, verdad? Por favor Te dije ¿Qué me dijiste? ¿Qué? ¿No me quemé? ¿Quieres llorar? Ay... ¿Quieres llorar? Cállate ¿Por qué voy a querer llorar? Y veo tus ojitos Amor, ¿quieres más papas? Amor ¿Quieres más papas? ¿Tienes juegos en tu teléfono? Amor, ya come 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 Amor ¿Quién es joke? Amor ya come Don't miss Amor i ojo ring Amor, ya come No, pero y si me dan ganas de jugar en la esquina Me pongo prostito Mira, como tenía yo decirlo Yo se va a shorts en lugar de calzanas Tú tienes que decirme a Shara You shot